Debería ser tres veces, cada tres meses, ¿verdad? Pero muchas municipalidades o lo hacen de todo el año, o lo hacen como pasa acá, dos veces al año, a veces lo hacen cuatrimestral. La verdad que es algo que la municipalidad se adapta y él pone sus fechas, ¿verdad? Dos veces al año está bastante bien, ¿por qué? Porque la información tiende a ser muy cargada. Entonces son reuniones que a veces duran cuatro o cinco horas, ¿verdad? Y el ciudadano, el evento dura, pues se explican las presentaciones y todo, pero al final el ciudadano tiene tiempo para preguntas y respuestas. Y resulta que ya el ciudadano ya está cansado, a veces ya ni quiere preguntar porque ya se quiere ir a su casa porque ya no aguanta. Entonces sí es bueno hacerlo periódico y si se puede dos veces al año o mejorar eso, ¿verdad? Para que las reuniones sean cortas, un poquito más sustanciales y que el tiempo de preguntas y respuestas del ciudadano sea lo más valioso, donde él esté un poquito más despierto para preguntar y analizar la información. Este ejercicio no debe ser visto como una simple presentación de información sobre la gestión realizada, sino implica tener la capacidad de explicar cada acto o decisión respecto de la cual somos supervisados. Este ejercicio busca asegurar la transparencia en la gestión y la participación activa de la ciudadanía, contribuyendo a fortalecer la confianza entre ciudadanos y gobernantes. Este punto es muy importante porque en Guatemala a la gente le cuesta mucho confiar en sus autoridades municipales y más en la autoridad nacional también. Tienden mucho a creer que hay muchas cosas que no son transparentes. Entonces la cercanía, la confianza y ser honestos con el ciudadano, eso es vital. Y a veces el ciudadano agradece más que se le diga, esto no se puede porque la situación de la municipalidad está así, 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 me la dejaron endeudada, así, así, así. Explicar, a decirle, ah sí, esto se puede y esto se va a poder hacer. La experiencia que nosotros hemos tenido es que el ciudadano valora muchísimo más la honestidad de su autoridad municipal a que le estén diciendo sí, 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 sí.